Por muy decididas y valientes que sean estas cabras, cuando pasa un avión cerca... Mira, ¿dónde están las cabras del avión? ¿Y eso qué ha pasado suave? Cabras se asustan mucho, mucho, mucho de los aviones. En las ranjas de los conejos se matan a las conejas. Cuando pasan que están haciendo maniobras y pan muy bajos los cazas esas, la lían mucho. Con el susto aún pegado en el cuerpo, vemos que hoy hay menos animales. Hemos quitado ya los chotos, entonces todas las que se van quedando ya sin choto vacías las vamos mandando al ganado. Aún aquí hay cabras que no tienen choto pero tienen leche para darle de mamar a los que son huérfanos, a los que su madre solo tiene una teta, vamos, a los que lo necesitan. Entonces ahora ya se quedan, o sea, las que más tienen se quedan, se quedan aquí para darle de mamar a los demás. Unas dan voluntariamente y otras involuntariamente. De esas ya te encargarás tú de convencerlas. También hemos dejado choticas como esta. Esta también se va a quedar en el rebaño. De aquí hay varias que se van a quedar en el rebaño. Creo que conté el otro día 26 que se quedan. Y al campo hemos echado sobre otras tantas más o menos. Pero pasa si ahí van con sus madres. Y ya no da pena porque van pastando con sus madres y mamando. Estas pues algunas se han quedado un poquillo más pequeñas. Vamos, que no las hemos querido sacar. Que es mejor que se queden aquí, aunque estén 15 días más, que estén aquí con todas. Y ya cuando terminemos de sacar los cabritos de carne, ya nos llevaremos todas juntas al campo con sus madres. Y la que no tiene madre, pues como ya son unas ladronas especialistas, pues le pillarán a toque pille por ahí. Vamos a volcar las canales, sin cojear, muy importante. Venga, que tú puedes. Dale caña. ¿Estás ahí bien? Lo tuyo es de traca. ¿Qué llevas, princesita? Me cago en el copón. ¡Tú! ¡Grenly! ¿Dónde has salido? ¡Tira! ¿Por qué le das la vuelta? Para que no se metan, porque se suben, las guarrean, se cagan, las pisan. Ven aquí, ven que te vea. Dile, oye, oye, sonríe, escúchame. Sonríe, sonríe. Dile, eh, que soy toda guapa. ¿Y estas pelotas? Nos dijeron que como las cabras se topan y a veces se encienden mucho unas con otras, o son muy selectivas, ¿vale? Tienen un comportamiento muy radical, muy ancestral, a la que está un poco mala, la soban, la soban, que si pueden la matan. Y nos dijeron, probar como con los tocinos. A los tocinos les ponen unas cadenas, algunos como unos balones de esos fuertes de que se hace ginásia y demás, para que se entretengan y no se muerdan, mientras, pero los tocinos si se muerden, menudo problema aún tienen. Y probar a ver, probamos a ver, y aquí están las pelotas. Se asustan de la pelota. Parece mentira que los demonios estos se asusten de una pelota, porque son demonios personificados estos. Así que nada de nada, invento fallido, dono las pelotas. Pero es que la alegría de Marta también tiene su razón, está esperando nuevas cabras en su rebaño. Y unas muy bonitas, que vienen de Guadalajara, que bueno, que al final Guadalajara está ahí, detrás de ese monte. Pero vienen de Alcolea del Pinar, un lugar también muy cálido y muy tropical como este, y traemos unas cabras celtibéricas preciosas. Estas que han parido ya están cogidas por los machos. O sea, antes de llevarnos las otras cabras al ganado, les pusimos los machos a todas, porque a los 40 días de parir, ya salen en celo. Entonces les metimos los machos para que lleven su ciclo natural. Si todo va bien, esta primavera parirán casi todas.